Que se revienta un chingo, así me está gustando, así mismo, y súbeme la bocina Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti Voy ya se vi allí que yo te nos la paré Dame mambo Taba loco que llegara el día de que tú me hiciera esa palomería A mí no me venga con tu tío